Buenos días a todos. Estantísimo señor alcalde, aquí estamos de nuevo. Ya sabes que nuestro compromiso con la localidad de Béjar y con todos sus tesoros es total, no solo con su potencial industrial, su pasado industrial, como estuvimos la otra vez, sino también con sus tesoros patrimoniales, históricos, artísticos, como es este jardín del Bosque de Béjar. También quiero saludar a quien yo he conocido mejor, Béjar, que es el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, quien recién ha estrenado el cargo, ya me regaló un póster del Bosque de Béjar para contarme de qué iba y para poner en mí esa curiosidad que hoy estamos satisfaciendo, la hemos satisfecho de manera parcial con el breve paseo que hemos dado por los alrededores y que espero que ahora podamos completar del todo. Saludo también, por supuesto, a Juan Carlos, al director general de Patrimonio, a los procuradores en Cortes y al resto de autoridades y amigos que vienen a este acto. Este acto no es, como los que solemos tener en el Gobierno, un gran acto para anunciar una grandísima inversión, una gran obra, una infraestructura, una carretera, pero es un acto que tiene un simbolismo especial, porque aunque estamos aquí para unas pequeñas cuestiones, como es, por ejemplo, la restauración de la fuente del paraguas, pues es un acto muy importante para nosotros por el valor que tienen. Al restaurador, que no sé si sigue por aquí, hemos estado conversando con él. Le he tenido que dar la enhorabuena, porque mi primera impresión, cuando he visto el resultado de la restauración, era pensar que lo que teníamos delante era la réplica de lo bien que ha quedado. Como los bejaranos saben, esta obra fue atacada, fue vandalizada por unos indeseables que no la supieron respetar, el valor que tenía, y la verdad es que el trabajo que han hecho de restauración es magnífico. Solo puedo dar la enhorabuena en mayúsculas por la buena tarea realizada. Y luego tenemos hoy aquí una gran noticia, que es la incorporación del jardín del Bosque de Béjar a la Red Europea de Jardines Históricos del Consejo de Europa. Hoy vamos a poder colocar esta placa, que nos llena de satisfacción, que nos llena de satisfacción a los bejaranos, pero nos llena de satisfacción a todo Castilla y León, porque este es un reconocimiento único en nuestra comunidad. Son 15 los jardines históricos que tenemos en España, incluidos en esta red, y este es el primero que vamos a tener en Castilla y León, por lo cual la satisfacción es enorme. Sin embargo, la satisfacción, como ha anticipado el alcalde, es parcial, porque, como le agradezco por sus palabras, estamos haciendo un esfuerzo de conservación y de restauración muy importante en esta localidad, en particular en el Jardín Bosque de Béjar, pero los resultados todavía no están llegando. Es por ese motivo que somos muy ambiciosos para poder utilizar este patrimonio artístico y cultural para rentabilizarlo, para atraer turismo y para que toda esa riqueza patrimonial se pueda traducir en bienestar social para la localidad de Béjar. Esperemos acertar, esperemos poder definir con proyectos adecuados la vía para conseguir esto. Y ya voy finalizando diciendo que estamos presentando ahora, bueno, hemos presentado ya, estamos pendientes de la resolución del nuevo proyecto Interreg, Jardín Cultura, ¿cómo se llama? Jard Cultura, Jard Cultura Plus, después del Jard Cultura a secas, que esperamos poder obtener para seguir haciendo un esfuerzo inversor con fondos europeos en esta localidad de Béjar y con este motivo. Ya sabéis, ya se sabe que el Gobierno regional tiene un compromiso con la restauración del patrimonio de Castilla y León, un patrimonio riquísimo. En Castilla y León tenemos ocho patrimonios mundiales de la humanidad, la comunidad o la región de la Unión Europea con mayor patrimonio histórico con ese reconocimiento, después de, vamos, por delante de Andalucía y también por delante de regiones tan emblemáticas como la Toscana en Italia. Nosotros sabemos que el potencial del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León para atraer turismo es muy grande, somos ambiciosos y vamos a trabajar para poner ese patrimonio al servicio del bienestar de las personas de Castilla y León. Y, sin más, gracias al alcalde por su hospitalidad y ahora yo creo que tenemos que proceder. No sé si vamos a visionar algún vídeo, bueno, la logística la dejo en mano de los técnicos, pero con mucha felicidad, con mucha satisfacción, colocamos en el día de hoy esta placa para Béjar y para todo Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.